Si te pido una caricia, di que sí, que me entregue toda tu alma con tu amor. De mi parte ya no sé del colibrí, que vivía de rama en rama, de flor en flor. Ey, pelado, ¿me vendes media docena de limones, por favor? Sí, 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 claro. ¿Y cuánto es media docena? Son seis, seis limones, y que estén bien jugositos. Sí, sí, claro. Para ti todo, mira. Gracias. Los mejores, porque una mujer como tú se la da lo mejor. También es dulcecito, que puede meterte en la boca. Pero qué palabras tan lindas, qué caballero que eres tú. ¿Y tú cómo te llamas? Dios me des día, maestre, para servirle a Dios, a la virgen del Carmen, y a ti, mi amor. Vamos a probar cómo están estos limones. Es agridulce, ¿no? Está bien sabroso. Yo soy Mélida. ¿Mélida? Pero qué nombre tan bonito. Pareciera que fueras de un angelito. ¿Y yo por qué no te había visto por acá? Ay, lo que pasa es que yo vivía en La Peña, pero como mi papá ahora anda con unos empleados acá, nos mudamos para la Junta. Ay, gracias a Dios y a la virgen del Carmen que te trae aquí a la Junta. Bueno, y ahora sí veo que eres de verdad y que no eres una quimera. ¿Una quimera? Sí. Ajá, ¿esa vaina qué es? No me digas que me está faltando el respeto. No, no, claro que no. Una quimera es un sueño, una fantasía. Qué palabras tan lindas las tuyas, de verdad, que tú sí sabes tratar a una mujer. Eres todo un caballero, pero eres un peladito. ¿Tú dónde sacas esas palabras? Pues siempre me las enseña mi amigo Marco, el carpintero. Ay, te tengo que pagar, Diomedes. Tenme aquí. Mira. Por esos limones tan ricos que vendes tú. Bueno, espero volver a verte para seguir escuchando palabras tan bonitas. Chao, Diomedes. Si te pido una caricia, di que sí, que me estrellas toda tu alma con tu amor. Amor de mi juventud, dame un beso, te esperes más. Ay, amor de mi juventud, dame un beso, te esperes más. No me dejes llorar por ti, como un beso en ti, me consolarás. No me dejes llorar por ti. Es que es tan bella. Tan bella, yo no sé, pero usted debería de regalarme esa cosa, ¿ves? Debería de préstarmela. No, como hablamos. Trato es trato. Tráeme los dos pesos y te la llevas. No conseguiste la plata. Si la conseguí, sino que lo usé por una cosa más importante en la casa. Si me entiendes, todavía no necesitaba el favor. Diomedes, yo trabajo aquí duro para darme mis gustos. Los gustos míos son los libros y la música. Y si tú no me traes la plata, yo no te puedo prestar la grabadora. Y si me la daña...